hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer dos santa claus vamos a estar utilizando telas de algodón lamedorado también puede ser licra borreguito y fieltro para hacer la carita vamos a empezar voy a pasar el molde a la tela de la parte delantera del santa vamos a estar haciendo dos a la vez voy a colocarle sus alfileres y he dejado un centímetro de costura y la parte de atrás la vamos a hacer en dos partes está marcada en el molde que les voy a dejar aquí está ya la he recortado fíjense esta es la parte de arriba y esta es la de abajo que hice en dos partes que vamos a encajar después una con otra miren el tamaño he hecho lo mismo con la tela roja vamos a pasar ahora la parte de la barbita y la parte de arriba del gorro en la tela de borreguito dibujamos y recortamos también la carita la vamos a hacer en el fieltro y le vamos a dejar un centímetro de costura para que luego quede pisadita debajo de la barba también he recortado los bigotes y les he colocado un pedazo de guata prensada como esta para que queden abultaditos continuamos con la naricita y vamos a trazar un círculo en la misma tela roja del santa y también en el lame recortamos y comenzamos a pasar costura por todo el contorno del círculo rellenamos con guata ya están listas las dos naricitas y vamos ahora a colocar los alfileres para empezar a coser la barbita al cuerpo comenzamos por el centro por todo el contorno vamos cosiendo y una vez que terminemos la parte de la carita vamos a ir a la parte de abajo aquí voy a empezar por la parte de la barba abajo ya está lista ahora vamos a colocar los bigotitos con los alfileres acuérdense que tiene la guata debajo y vamos nuevamente a la máquina amigas pasamos costura por todo el contorno y si no tuvieras máquina de coser amiga también lo puedes hacer a mano ya he cosido mira como han quedado los bigotitos ahora le voy a hacer un dobladillo a las dos partes de la parte de atrás y vamos a pasar una costura por ahí ya he pasado costura mira como ha quedado una parte y otra y ahora les voy a colocar un pedacito de velcro o cierre mágico voy a colocar uno así como están viendo y el otro aquí para que se encuentren uno con el otro y peguen también voy a pasar costura por todo el contorno mira como ha quedado también le he pasado la overlo pero no es necesario amiga solo que la tengo y terminé de rematar el trabajo ahora vamos a planchar para que nos quede esto bien estiradito volteamos y nuevamente pasamos la plancha y nuevamente pasamos la plancha una arena finita puedes añadirle lo que tengas arroz granos lo que tú tengas he rellenado con 600 gramos de esta arena y le voy a sacar todo el aire y le voy a hacer dos nudos para que el muñeco tenga peso y se mantenga firme vamos a abrir y a introducir la bolsa y luego vamos a comenzar a rellenar con la guata por todos lados donde se haga una arruga hay rellenas para que quede bien gordito mira a este santa no lo tumba nadie está super fuerte ahora vamos a comenzar a rellenar la parte de arriba que para eso también hicimos esta división en dos para poder rellenar las dos partes cómodamente y aquí no vamos a rellenar mucho porque esto va a tener una caída nos podemos ayudar con un palito con un pincel para llevar la guata hasta el final del gorro ya está fíjate aquí como lo dejé sin mucha guata ahí para poder doblarlo que tenga esa caída el gorrito vamos a cerrar ahora aquí atrás con su espectacular velcro o cierre mágico queda perfecto es ideal y mira como queda se ve está espectacular me encanta este santa ahora le voy a dar un poquito de color con rubor no mucho rubor color naranjita claro y le vamos a pegar la naricita con un poco de silicón pegamos y presionamos un ratico para que quede la nariz bien pegada para hacer el pompón lo hice con este aparatito aquí en youtube hay muchísimos videos para ver cómo se hacen los pompones esta lana fue la que utilicé es muy fácil de hacer y para hacer los ojitos utilicé este fieltro y un pedacito de estas pestañitas postezas voy a pegarle el pompón con un poquito de silicón y con este pegamento voy a pegar los ojitos puedes utilizar también el silicón si no tuvieras este pegamento ahora este ramilletito que tengo aquí que lo venden así ya listo voy a sacarle dos pedacitos voy a recortarlo y voy a unir uno con otro un poquito de silicón es sencillo y es precioso son detalles navideños que están vendiendo voy a pegar un lacito rojo con un lacito dorado y en el centro este bello ramillete el que consigas en tu ciudad amiga mira cómo queda lo voy a estar pegando aquí sobre el pompón con un poquitito de silicón ahora voy a estar haciendo unos copitos de nieve con esta plantilla le coloqué encima papel de horno y lo sujeté y con bordado líquido esto lo venden en las tiendas de manualidades voy a estar guiándome por el dibujo y luego lo voy a dejar secar unas horas esto es para colocárselo a la barba para realzar porque la tela tiene unos copitos mientras tanto voy a hacer unos corazones de la misma tela de los santas para colocárselos al lado esto es opcional ya hice este y lo rellené y le cosí ese pedacito con costura invisible y le voy a colocar este detalle con arcilla la que ya venden lista y este cortador he hecho estas hojitas de navidad y estas pelotitas rojas para colocárselas en el centro voy a estárselas pegando con un poquitito de silicón le voy a pegar 3 bolitas rojas las hago y las clavo en un palillito de madera para luego pintarlas con comodidad ahora con un poquitito de silicón se las voy a pegar aquí en la parte de arriba al santa para que le de vida le de color y mira que linda queda la hojita una vez seco los copitos los vamos a retirar se hace con mucha facilidad les voy a colocar un poquito de este pegamento UHU también lo puedes hacer con silicón lo que pasa que este me parece muy cómodo y lo vamos a pegar aquí para que realce todos los copos que tiene la tela y le de un poquito de brillo a la barba ay no me digas que estos santas no están preciosos son súper fáciles fáciles de hacer porque es una sola pieza no tenemos que estar haciendo ni brazos ni piernas ni nada y eso es lo que me encanta vi esta imagen en Pinterest pero no había ningún molde nada y me puse a la tarea de hacer los moldes te voy a dejar el enlace para que los descargues en mi Facebook y me dejes ahí tu huellita de amor con tu dedito arriba como siempre te dejo todos los detalles en la cajita de información mira que bien se ven los santas por la parte de atrás quedan perfectos aquí te los dejo con los corazones y con esta flor navideña que tengo un video short en el canal para que también la hagas si te gustó el video dedito arriba comentario y si no te has suscrito al canal que estás esperando para suscribirte nos vemos en otro próximo video bye